Música Todo este trabajo consolida lo que recogimos en la gran encuesta nacional de lectura de ver como los chicos prefieren hoy, digamos, estar en unos espacios de lectura inusuales, por así decirlo Música Un espacio libre, un espacio acompañado, como estamos aquí, acompañados de estas grandes cotorras que nos hacen, digamos, la diferencia Música Pareciera insignificante, como al principio nos decían, los palomares, las casitas, las palomas esos palomares hoy están generando una nueva dinámica en los parques de Barranquilla una nueva dinámica alrededor de la lectura Música 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 Música